Música No, señor, no me puede pedir eso No, señor, usted como se va a no hacer que se vea Bueno, ya me acerté con usted Miren, aquí traigo mis manos, un amparo Dice, para los usuarios y las actividades que el servicio de la estación es tomar Yo en esto me estoy amparando Bien, ¿cuál es la sanción, diputado? Señor, la sanción la tiene que poner el ayuntamiento de la capital No es mi problema No, la tiene que legislar la cámara Yo estoy amparándome en esto Por eso, no viene ninguna sanción ahí, diputado Aquí dice que no debes de cobrar La ley dice que no debes de cobrar No la paro La ley dice que no debes de cobrar Se lo entrego en este momento Se entrego en el bus o bus y también te... Mandaste a una persona con una imagen mía Te faltan huevos, cabrón De usted de educación, diputado Te faltan huevos, cabrón Sí, toda la vida me ha faltado Bájale, güey, bájale A ver, a ver, espérate No, así no es la forma de hacer las cosas Ya lo grabé todo No, no es la forma Está bien, con eso no voy a avanzar en nada No, pero eso les está diciendo No, pero qué bueno que me lo dices Y te lo agradezco Y bueno, aquí siempre hay que estar contrapartes Lo grabé Hay que estar las contrapartes Y yo te agradezco Que me hagas el favor de ayudarme Y de explicarme Y por eso te está diciendo Si hay que moverse, me muevo Para respetarnos a ustedes El respeto es lo primordial Así es Daro Gracias por ver el video Gracias por ver el video